No, la verdad que muy interesante, muy completa, muy interesante la tecnología y bueno, como nos comentaba, creo que Francisco está un poquito demorado el trámite más que nada burocrático para poder salir a producción los próximos años. Bueno, ¿por qué sería importante que los productores tengan ya aprobada esta alternativa para hacer trigo resistente a sequía? Bueno, es interesante justamente por el caso de que es un gen resistente a sequía donde se podría estar ampliando algunas zonas que hoy son marginales para la producción de trigo y a su vez por el control de maleza para la zona núcleo. Bueno, la última campaña que ha tenido Poca Agua ha demostrado la validez que tiene un material como estos, ¿no? Podría revertir totalmente la caída de producción que ha tenido por falta de lluvias. Sí, 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 exactamente. A pesar de que, bueno, es para ampliar un poco las zonas marginales, también para la zona núcleo estaría mejorando en el caso de una campaña con escasez de precipitaciones. Bueno, y a la vez también mejorando el rendimiento cuando sabemos que el problema de las maresas resistentes es cada vez más grande. Sí, sí, exactamente. Aparte, como lo comentaban los chicos acá de Bioseres, el tema del herbicida al cual es tolerante este trigo no tiene prácticamente hoy por hoy malezas resistentes que lo puedan complicar. Gracias.